Pedro Guevara Pérez, coordinador de Supervisión y Control Regional de la Procuraduría General de la República, PGR, confirmó que tropas de la novena zona militar detuvieron a José Antonio, N., vinculado al cártel de Sinaloa, en un estacionamiento público de la Colonia Centro, en Culiacán. El coordinador de Supervisión y Control Regional de la Procuraduría General de la República detalló que al detenido se le aseguraron dos paquetes confeccionados con cinta canela y que en su interior contenían dos kilogramos de cocaína, por lo que fue puesto disposición del fiscal de la Federación quien posteriormente obtuvo su vinculación a proceso. José Antonio, N., fue detenido en flagrancia por tropas de la novena zona militar en un estacionamiento público de la Colonia Centro de Culiacán, donde le aseguraron dos paquetes confeccionados con cinta canela que en su interior contenían dos kilogramos de cocaína. Por lo anterior fue puesto a disposición del fiscal de la Federación, quien posteriormente obtuvo su vinculación a proceso por este motivo, dijo. En seguimiento a la detención de José Antonio, N., elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, PGR, aseguraron diversos paquetes de cocaína y uno de metanfetamina que estaban ocultos en una cisterna del mismo estacionamiento público del centro de Culiacán con un peso de más de media tonelada, así como dos vehículos relacionados con el detenido. En seguimiento a su detención, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, de la Procuraduría General de la República, aseguraron diversos paquetes de cocaína y uno de metanfetamina ocultos en una cisterna del mismo estacionamiento público del centro de Culiacán. Con un peso de más de media tonelada, así como dos vehículos mismos que tienen. Relación con la persona vinculada, señaló, durante una audiencia inicial, el juez de control del centro de justicia penal federal con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, calificó de legal la detención de José Antonio, N., y fijó como medida cautelar prisión preventiva en el centro penal de Aguaruto, municipio ubicado en Culiacán, Sinaloa. Pedro Guevara Pérez comentó que posteriormente el Ministerio Público de la Federación obtuvo la vinculación a proceso de José Antonio, N., por su probable responsabilidad en la comisión de hechos con las características de delito contra la salud en su modalidad con fines de comercio de cocaína, además detalló que se fijó un plazo de tres meses para el terminar la investigación complementaria. Puedes leer, detienen a dos personas con armas largas en Culiacán, Sinaloa el 19 de mayo pasado, dos personas fueron detenidas en Culiacán, Sinaloa, en posesión de armas de alto poder. La captura se logró luego de que agentes realizaban recorridos de vigilancia en el boulevard Lola Beltrán y detectaron a dos personas armadas a bordo de una camioneta. Los policías les marcaron el alto y al realizar una revisión en el vehículo encontraron dos armas largas AK-47 y un arma corta calibre 0,9 milímetros. Los detenidos identificados como Hugo Enrique, N., y José Luis, N., de 31 y 22 años de edad respectivamente, quienes dijeron ser del municipio de Badiraguato. Los detenidos, las armas y la camioneta fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes con información de Forot, Mario Torres LSH.